¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que ya van tres videos en los que explico cómo se hace este hack En esta nueva actualización de los Simpsons de Halloween Nos traen muchas cosas y nos traen también muchos personajes que estaban en otras temporadas Perdón, en otras actualizaciones Mucha gente me pregunta, oye Knight, ¿cómo puedo hacer para obtener algunos personajes que ya no estén en esta actualización? Lamentablemente no se puede Todo personaje que ya pasó y que no lo obtuviste de alguna manera Ya tendrás que esperar hasta que los Simpsons tap out lo vuelvan a habilitar de alguna manera ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando me voy aquí a la sección de personajes ¿Cierto? La de aquí Ustedes pueden ver de que se nos muestran todos los personajes que han sido desbloqueados Por ejemplo, en el dueños de negocios Yo no tengo este de acá y no hay manera de obtenerlo hasta que los Simpsons vuelvan a habilitarlo Pero digamos, hay unas cosas que han ido habilitando poco a poco Y es el de la casa del terror Esta vez vi que habilitaron el cuervo de Bart Este cuervo de Bart ya lo puedes comprar por unas cuantas rosquillas Ya sabes que ya las tienes ilimitadas Solo te tienes que ir a tu inventario Eso lamentablemente tendré que esperar en algún momento de que los Simpsons vuelvan a habilitarlos Para poderlos comprar Y pues así los diferentes personajes que ya han pasado Pero bueno, centremos en lo que ha sido esta actualización Esta actualización nos trae lo que es 3 actos Ya tuvimos lo que fue el primero Para ser el segundo tendremos que esperar hasta el 20 de octubre Así que más o menos para el 20 de octubre les estaré subiendo otro tipo de video Pero para el primer acto se nos otorgó lo que eran estas casas Como obviamente con algunas tipas de misiones Que pues ustedes fueron abriendo poco a poco O obteniendo de manera más rápida con las rosquillas Esto ya es a su gusto A la vez hemos obtenido algunos nuevos personajes Como lo ha sido la, podríamos decir, la skin De Kang Pirata Y la rosquilla modelo Obviamente cada una de estas Cada una de estas skin y este nuevo personaje Pues traen nuevas misiones Que obviamente no les voy a hacer el spoiler de que tratan Pues me gustaría que ustedes más bien pudieran obtenerlas Además de que se nos da lo que es una baña espeluznante Y la puerta en ninguna parte Que es este pequeño ítem de acá Que cada día va a estar regenerando lo que son pesadillas aleatorias Esas pesadillas son diferentes ítems que vienen en esta actualización ¿Cuáles son los ítems que vienen en esta actualización? Primero que todo tenemos lo que es la hoguera Donde supuestamente los niños Como es Bart, Lisa, Martin Martin me parece que se llama Milhouse Cuentan diferentes tipos de historias Donde están dándole poder a un cierto monstruo Que pues para ser originales se llama Monstro Que es parecido a este No sé si más adelante irán a desbloquear el personaje como tal Por el momento no está desbloqueado el personaje de Monstro Ustedes van recogiendo lo que son zombies y todo esto ¿Por qué? Porque cada vez que los niños hacen una historia Por ejemplo, cada vez que Bart empiece una historia Se va a transformar Vamos a ver, por ejemplo aquí viene Bart Como lo pueden ver Él va a llegar y va a contar una historia Y va a obtener una nueva skin Skin que todavía no está disponible Como la pueden ver en este momento acá Pero que supongo que en los siguientes actos va a estar disponible Esta nueva actualización viene con muchas nuevas skins O nuevas apariencias para los personajes Hasta el momento la de Bart De esta manera solamente está habilitada Cuando haces esta misión ¿Qué es lo que pasa? Cuando obtienes la misión de Bart Lo que vas a recoger son cuatro engendros Los engendros son estos esqueletos 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 Yo voy a decir esqueletón Estos esqueletos que cuando tú los apachurras Vas a obtener lo que son huesos Horrores y malvaviscos Todo eso pues más adelante Es lo que te va a permitir Si tú quieres hacerlo de la manera normal Pues obtener diferentes tipos de ítems más adelante ¿Ok? Más adelante hablaremos de eso Lisa igualmente también tiene unas misiones Que es hacerla Hacer también contar historias Lo cual como les dije En la historia principal pues alentaba A monstruo O al personaje este que les conté ahorita Que se aparece aquí arribita De que pues alentara a ser más y más poderoso Y mientras más poderoso Más Ibas obteniendo Ítems como son estas pequeñas cabañas Las pequeñas tiendas de campaña Las vallas estas que parecen como si fueran ojos Que te estuvieran bien dos serpientes Y cuando Lisa contaba su historia Lo que obtenías era serpientes Como puedes ver acá Al contar una historia con Lisa Se generan cuatro serpientes Y te dan lo que es también cuatro malvaviscos Lisa en esta actualización Si viene con lo que es esta nueva skin Que es el Lisa Saxophone Obviamente ella también viene con sus tipos de misiones Y una historia que contar Así que te lo recomiendo mucho Que te des la vueltica Como pueden ver Las serpientes también las puedes apachurrar Y además de malvaviscos Pues obtienes lo que son huevos De serpiente ¿Ok? El siguiente personaje en contar una historia Es Martin Martin lo que va a generar son zombies Cuatro zombies y cuatro malvaviscos También Martin cuando llega a hacer su misión También tiene una nueva apariencia o skin La cual como pueden ver Es una especie de mago con una capita Él va a estar contando una historia También va a alentar Va a hacer crecer más al monstruo Y este como pueden ver Generó lo que son cuatro zombies También se van generando zombies aleatorios Además de que Martin también obtiene En esta nueva actualización Lo que es esta skin del Martin mago Con la que también vas a tener que hacer Unas cuantas misiones ¿Ok? El último personaje en hacer historias Es Milhouse Milhouse va a crear lo que son conejitos Ya sabes bien que es Jotito Entonces Milhouse al crearnos los conejitos También nos va a permitir Desbloquear algunos otros ítems Al igual que los otros personajes Milhouse tiene una nueva apariencia O skin Que es como la que Como la que pueden ver aquí Del hombre ¿Cómo se llama? Perdón Milhouse Radiak Del hombre radiactivo ¿Ok? También viene con sus misiones Y pues diferentes cosas Que hacer con ellos Al igual que como te dije Vas a ir recolectando Lo que son conejitos Todos estos ítems Se van a ir combinando Y aquí puedes ver Lo que dice Que son los premios del primer acto Todo esto También lo puedes utilizar acá Diferentes fábricas de artículos Se te van a dar unos ítems Que tú vas a poder Canjear Por los cerebros de zombie Que recolectes Ya sea por los huevos de serpiente Por las orejas de conejo Esto lo vas a poder obtener Con rosquillas Si tú quieres También por los esqueletos De zombies Y pues así Esto lo que tiene de bueno Son ítems Que no tienen fin ¿A qué me refiero? Quiero decir que Si tú ya recolectas Los 300 cerebros de zombies Puedes volver a recolectarlos Y pedir otra vez Otra arboleda espeluznante Lo mismo pasa con la casa espeluznante El árbol espeluznante Que es un ítem premium Que si quieres tenerlo Pues lo puedes obtener La torre imposible Esta si solamente La puedes obtener una sola vez El árbol muerto También lo puedes obtener varias veces Y pues así Cada vez que recolectes Cerebros, orejas y todo esto Aquí están los huevitos Cerebros, las orejas Y los esqueletos Pues vas a poderlo canjear Por estos ítems A excepción De la torre imposible Que solamente la vas a poder Canjear una sola vez ¿Ok? Aparte de eso También nuestra fogata Que es esta de acá Va a ir creciendo Infinitamente Hasta el momento Es lo que puedo ver De poder ¿A qué me refiero con eso? En este momento Yo tengo mi fogata O hoguera Como le dicen acá La hoguera espeluznante Nivel 25 Si yo quisiera mejorarla Tendría que cambiarla Por En este caso Serían 200 cabezas de zombies Pero obviamente Si yo quiero mejorarla Pues la mejoro Sencillamente de esta manera Y cada vez que yo voy Aumentando de nivel Pues me van agregando Lo que son diferentes ítems Como pueden ver Voy a guardarla aquí en el almacén Porque si ya tengo demasiados Y lo que si he visto Es que no tiene fin Como pueden ver Ya llegamos al nivel 30 O sea al nivel 30 Sería como lo máximo Pero mire Cada vez que voy abriendo Un nuevo nivel Se me va abriendo Un nuevo nivel A ver si está el nuevo 31 Entonces esto no tiene fin Y lo que vas a estar reclamando En si pues son Las tiendas Las tiendas espeluznantes Cinco setos de sarnas Cobertizo espeluznante Y así una y otra Y otra Y otra Y otra vez Así que pues ya Por eso le decidí Para aumentarle tanto El nivel A mi hoguera Porque pues ya dije No pues mire Ya todo lo que tengo Ya basta Otros ítems Que se nos han descubierto En esta actualización Es por ejemplo Esta pequeña calabaza Ah vean No la había visto Todavía la animación Pero esta calabaza También la obtenemos Con algunas rosquillas También obtenemos Lo que es el mausoleo Que va a dar Lo que son esqueletos Cada ocho horas Obtenemos también Lo que es Este pequeño Perdón Lisa De saxofono Este pequeño tronco De acá Que es Hey Lisa Quítate ahí Ahí está El tronco vacío Con serpientes Que va a estar generando Cada doce horas Serpientes aleatorias Además de que también Obtenemos lo que es Este pequeño Perdón Hugo Ya vamos a hablar de ti Obtenemos lo que es Este pequeño No sé si ustedes vieron El capítulo Donde el diablo Y una especie de ogro diablo Que le da a Homero Rosquillas infinitas Y se las come Todas las rosquillas del infierno Pues se nos abre Una pequeña misión Al obtener Este pequeño Artilugio Obviamente con rosquillas Como pueden ver También tenemos Como les había mencionado A Hugo Hugo es el hermano No malvado Sino el hermano bueno De Bart Ya se acuerdan Que el malvado es Bart Lo van a obtener En esta actualización Y pues van a poder También Hacer sus tipos de misiones Ya saben que Cada personaje nuevo Pues va llegando Con nuevas misiones Que más quería comentarles Ah bueno Entonces estamos hablando De acá Además hace poquito Se desbloqueó Lo que son unas cuantas Nuevas misiones También que se llama Retos del dependiente Que son los retos Del dependiente En el día 1 Tú lo que tenías que hacer Era unos retos Como recolectar Una cierta cantidad De cerebros De De zombie Luego el día 2 Te van a desbloquear Lo que era Va a ser unos cuantos No sé Esqueletos Perdón Orejas Mientras más Vaya recolectando Pichurrándolos Vas obteniendo Lo que son Rosquillas Cuando completes Todos estos O sea Que esto se va desbloqueando Día a día Este es el día 1 Día 2 En el día 3 Que va a estar listo Dentro de 22 horas Pues van a dar Un nuevo reto Obviamente Con las rosquillas Se te facilita Mucho El avance En esto Pero pues Son retos De que vas a tener Que esperar Que estén listos Cada uno A la vez Cuando completes Todos estos retos Supuestamente Te van a obtener 20 rosquillas Pero esto Pues ya saben Que van a ser Rosquillas verdaderas Que tú vas a poder Guardar en tu inventario Mismo si sales Del BlueStacks Y esto es algo Que les quería aclarar También compadres El BlueStacks Está hecho Para que tú Hagas el hack Si tú quieres Hacerlo en Android También se puede hacer En Android En iPhone Solamente vas a Obtener lo que son Los billetes Por ejemplo En este momento Tenemos lo que son Las 20 rosquillas Que son 20 rosquillas Reales que yo tengo Que he obtenido Alrededor del juego Si yo quisiera Y estoy desde el BlueStack Lo vuelvo y lo repito Si yo quisiera Obtener otra de las rosquillas Ilimitadas Lo único que tengo que hacer Es comprar cualquier cosa Con billetes La instalo La pongo La quito Si ustedes ya luego Quieren La venden O lo que ustedes quieran Con esa valla Eso antes Esperemos que pueda Clicarle Ahí está La vendo Me desaparezco de ella Y como pueden ver Cuando salgo de acá Ya tengo todo lo que son Mis rosquillas infinitas Pero esto No van a instalarlo Desde su iPhone El iPhone Lo único que van a conservar Son los billetes Si ustedes quieren volver A hacer compras Premium Lo que tienen que hacer Es volver al BlueStacks Muy bien Me gusta tener Todo este parquecito Aquí dejado Muy bien Muchos otros artilugios Tal vez se me pasaron Disculpen si se me fue la Pero creo que En si fue Esta fue la nueva Actualización Como pueden ver Cuando es Halloween Pues el agua se tiñe Un poquito de verde Estos son cosas Que ustedes Pues los nuevos De Tap Aún no saben Los viejos Pues si lo van sabiendo Así que yo me voy despidiendo Espero que esta actualización Te vaya gustando Y pues Nos estaremos viendo En el próximo video De la nueva actualización Un beso a todos Y bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!